Nos encontramos en el Hospital Materno Infantil San Roque, estamos ubicados en el Salón Rojo, en donde hace instantes nada más acaba de culminar una disertación, porque hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes, Enfermedades Raras, y por tal motivo vamos a conocer más en cuanto a esta actividad, en principio dialogando con la doctora que llega como siempre desde Córdoba, que además es médica genetista Andrea Chirino, y también está presente Rocío Rufiner, que fue responsable y organizadora de este evento. Doctora, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, agradeciendo como siempre la presencia de ustedes. Y bueno, queriendo comentarle lo que conmemoramos hoy, que es el Día de las Enfermedades Poco Frecuentes, esto es a nivel mundial, es recordar que hay personas que están padeciendo patologías que parecen invisibles a los ojos, que estuvimos recalcando todo eso en el día de hoy, y que son poco frecuentes. O sea, ¿por qué decimos poco frecuentes? Porque ellos son uno cada 2.000, 2.500 personas que habitamos. República Argentina tiene un promedio aproximado de 3 millones y medio de este tipo de patologías, son más de 6.000, y son patologías que tienen un deambular importante, los pacientes van de consultorio en consultorio hasta que pueden llegar a un diagnóstico. Hoy estuvimos escuchando reflexiones, pacientes que han demorado hasta 20 años para poder llegar a hacer su diagnóstico. Entonces, conmemorar esto no solamente significa, bueno, hoy es el día, sino poner en presencia algo que parece invisible, hacer conocer que existen estas patologías, poder asesorar, poder brindar una rehabilitación, poder decir que existen, y en algunos casos, que son pocos, llegan a un tratamiento médico. ¿Cómo es la atención que usted realiza aquí en el Nosocomio? Bueno, nosotros nos juntamos los primeros viernes de cada mes, hoy como es el día especial, esta patología se conmemora el día 28 porque en realidad sería el 29 de febrero, que es el día raro. Entonces, como es el día poco frecuente, lo conmemoramos hoy. Y bueno, nosotros acá en el Hospital San Roque nos juntamos en el Cremser con la colaboración de padres, con la colaboración de estos asociados que tenemos, no solamente el equipo de salud, sino lo importante de hacer una red de salvataje, que es el equipo interdisciplinario, nos encontramos el primer viernes de cada mes. Ya hace este año 6 años de estos encuentros y tenemos un promedio de 30 consultas por cada venida, diremos. Y Rocío, como mamá, contanos tu historia. ¿Cuándo fue que llegaste? ¿Hace cuántos años? ¿Que conociste aquí en el Hospital San Roque? ¿Y que a su vez se supiste que en el caso de alguno de tus hijos podía ser tratado? Sí, yo hace aproximadamente 5 años que vine a consultar con la doctora, también buscando un diagnóstico. Eso de andar peregrinando por los consultores es más o menos una cosa que es particular a todas las que tenemos esta patología. Bueno, gracias a Dios con ellas se pudo llegar a un diagnóstico. Y bueno, por lo menos, si bien no había alguna importancia en el tema puntual de la salud que llevara a otras consecuencias, por lo menos pudimos obtener un diagnóstico. Cosa que por ahí no todas las familias tienen la posibilidad. Y ahora con ella acá tenemos esa posibilidad. Y bueno, le agradecemos siempre que esté acá porque es infinita la cantidad de pacientes que vienen, se acercan, buscando, entre todas las cosas que han ido pasando, buscando un diagnóstico. ¿Y qué enfermedad descubrieron? No, todavía estamos pendientes del análisis para obtener un diagnóstico certero. Pero por lo menos tenemos, digamos, una aproximación a lo que puede llegar a ser. ¿Un tratamiento para seguir? Sí, posible tratamiento, nada más que con terapias para prevenir y ese tipo de cosas. Pero también yo quiero recalcar que no es solamente una representación de un caso, pero son muchos casos, muchas familias, que es la familia la que tiene que llevar a cabo todo esto, después el tratamiento, afrontar un diagnóstico que muchas veces no es bueno y tener la contención de la familia es lo más importante. Que también acá se ve todo eso porque la familia es la que apoyan las terapias. Cuando los chicos vuelven y vienen al control, se ve el apoyo de la familia. En realidad mi trabajo con ella es también ayudarla a ella, ayudar a los pacientes que por ahí son del interior, necesitan sí o sí volver en un horario determinado porque la ambulancia que los trajo se vuelve. Entonces coordinar de ese tipo de cosas es básicamente mi tarea por ahí con los papás. Como yo he estado del otro lado y sé lo que es estar esperando con una criatura que está enferma, digamos, entonces eso es trato de colaborar en eso, de ayudarla a ella en eso. Haciendo un comentario, Rocío vino como paciente, pero ahora es una espectacular colaboradora. Ella nos organiza a los pacientes, les da el apoyo, les asesora porque pasó por esto y sabe cómo llegar y es invaluable la presencia de ella y cada viernes lo hace en forma de total corazón. Está acá desde las 8 de la mañana hasta el último pacientito organizando todo, o sea que es invaluable. Muchas gracias por este contacto y felicitaciones entonces por el trabajo que desempeñan. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, y la actividad entonces es importante dar cuenta de este día, hoy en realidad, pero a su vez sería mañana, si sería 29, por esto del Día Mundial de las Enfermedades Raras o Poco Frecuentes, una actividad que se desarrolló en el Salón Rojo del Hospital Materno Infantil San Roque de la Ciudad de Paraná. Adelante ustedes. Adelante ustedes.